Quisiera cantarte una canción que te enamore de mi Te diga que siento, te diga quien soy y cuanto te haré feliz Que fueran las caricias que yo quisiera darte Que fueran las palabras que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así Y no existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú inventas Cuando descubro tu mirada No cambiaría ni loco tu sonrisa Por todo el mundo, por nada, de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios, te esperaría aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada, ni nada Y todo con la palma, palma, palma Te diga que siento Te diga quien soy y cuanto te haré feliz Que fueran las caricias que yo quisiera darte Que fueran las palabras que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así A ver cómo cantar No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú inventas Cuando descubro tu mirada Y si me ayudas con palma, vamos, vamos No cambiaría ni loco tu sonrisa Por todo el mundo, por nada, ni nada No cambiaría ni loco tu sonrisa Por todo el mundo, por todo el mundo, por nada, de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios, te esperaría aquí con paciencia No cambiaría ni loco tu presencia Por todo el mundo, por nada, ni nada No cambiaría ni loco tu sonrisa Por nada, ni nada No cambiaría ni loco tu sonrisa